minutos y ya está. Muy bien amigos, buenas tardes, estamos listos para iniciar nuestro programa gerontológicos del día de hoy como todos los martes a las seis de la tarde. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, un representante auténtico de las personas mayores en el Perú, un destacado profesional de gran trayectoria y que tiene mucho conocimiento justamente acerca de las problemáticas que afectan a las personas mayores en nuestro país. Bueno, antes de iniciar la entrevista que lo vamos a hacer ya un par de minutos, vamos a indicarles que el día treinta y uno de marzo estamos realizando el conversatorio vejez, familia, y soledad. Un conversatorio ha sido organizado por la asociación PROAP con el auspicio de la central informativa del adulto mayor, con la participación de la gerontóloga Evelyn Pobes, con el tema construcción de la vejez, una mirada desde los prejuicios. Después viene la psicogerontóloga mexicana Rocío Magalló, con tema de importancia de la familia en el modelo de atención centrada en la persona, y cierra la 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 actividad con la psicóloga Janina Pauca, y el tema soledad y personas mayores, una mala relación, pues ese será el temario del conversatorio que tendremos, estaremos transmitiendo también el día jueves treinta y uno. Muy bien, muy bien, amigos, ya ya habiendo presentado a nuestro amigo Lino Campos, vamos a a ver Lino, ¿cuánto? Por tu micrófono, por favor, activa tu micrófono. Listo. Muy bien. Muy buenas tardes con todo el auditorio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ahora sí estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Este, más bien, quería decirte Lino, ante todo, primero, y yo sé que tú eres ya un profesional de trayectoria, pero tienes muchos estudios, o sea, hay temas que son que que te han consolidado como profesional, ¿puedes decirnos, hacernos una una presentación breve de tu de tu. Ya. Sí, bueno, yo soy licenciado en administración, egresado de la Universidad Federico Villarreal. Trabajé en, la mayor parte de mi trabajo ha sido en el Ministerio de Agricultura, también trabajé en lo que es el Instituto Indigenista Perúano, tuve una buena relación con las poblaciones indígenas, tanto de la selva como de de la sierra especialmente, hicimos excelentes trabajos en coordinación con ellos, y bueno, ¿no? Y luego pasé al Ministerio de la Mujer, y por suerte, digamos, llegué a trabajar en el en la dirección de personas adultas mayores. Y la verdad, y la verdad que agradezco muchísimo por la sencilla razón razón que aprendí especialmente a prepararme qué voy a hacer cuando yo me retire del Ministerio o de la administración pública. Y la verdad que agradezco muchísimo. Eh sé, estoy haciendo trabajo, servicio a la comunidad, especialmente aquí en Límica ya, por eso es que creamos entre varios dirigentes de tan de las dos de regiones, digamos, creamos la coordinadora representantes de organizaciones de personas adultas mayores y personas identificadas en la defensa de sus derechos. Ajá. Ajá. Así es, actualmente, eh, yo estoy como presidente de la organización, es nuestro objetivo principal es tener una organización de Lima Metropolitana conforme estaba está estipulado en la ley treinta cuatro noventa en el reglamento de la ley y crear la organización regional del Callao. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque hay coordinación, hemos coordinación con el interior del país y para tener una organización un poco, digamos, este, nacional, necesitamos nada más que un tercio de las organizaciones regionales. Esto vale decir ocho organizaciones. Con ocho organizaciones regionales ya podemos tener una representación nacional. Creo que la ley y el reglamento lo estipulan claramente, eh, eh, ese aspecto. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta, es esa. Luego, luego que queremos esas organizaciones especialmente de la ley metropolitana, ya no hay razón de ser coordinadora, sino tener nuestra propia organización, como repito, de acuerdo a lo que está estipulado en la ley, una organización, una organización, eh, regional de Lima metropolitana, no es de todo Lima, sino solamente Lima metropolitana que agrupa cuarenta y dos distritos. Luego vamos a tener una organización de Lima provincias. Una organización regional, así más o menos es la metodología. Y creo que tú me dijiste para hablar un poco más de ese tema. ¿Cómo debemos organizarnos? Bueno, más o menos, ese es, ese es mi trayectoria profesional. No, perfecto. He trabajado en, para terminar. Uno de los temas que te conversamos la vez pasada era justamente, eh, relacionado a la forma como se debe presentar una organización, porque ya sabemos, ¿no? Por historias pasadas de que muchas veces las, la representatividad no es real, ¿no? Así es. Entonces, no está, no está demostrada en todo caso. Entonces, no existe una organización nacional. Entonces, eh, el punto es, ahora se está haciendo ya más, eh, se puede decir que ya se tiene mucho más claro, porque yo recuerdo que un tiempo atrás, las organizaciones que se llamaban nacionales eran los que siempre eran invitadas, ¿no? Así es. A las reuniones del ministerio, a pesar de que no presentaban padrones, ¿no? Entonces, ahora se ha cambiado esto, ¿cómo, cómo realmente se, se debe, debe ser una organización de adultos mayores correcta? Partiendo, por ejemplo, desde un distrito a, ya, hacia, hacia lo que puede ser ya provincial y tal. ¿Cómo se va configurando y cómo se forma realmente una, en forma correcta, digamos, una organización? Claro, por ejemplo, nosotros trabajamos en eso, hacer una promoción, asesorar a la organización de la población adulta mayor. La población en Lima es grande, tenemos más o menos cerca de un millón de adultos mayores, en Lima Metropolitana, digamos. Entonces, lo que hay que crear, por ejemplo, son las organizaciones que, entre comillas, le llamamos organizaciones de base, ¿no? Esas organizaciones iniciales a nivel distrital se tienen que unir y formar la organización distrital. En el reglamento anterior, aquí voy a ser un poco enfático, especificaba todo el proceso, que, por ejemplo, en el caso de hacer una organización provincial, decía un tercio de organizaciones distritales. En el reglamento, el ministerio no había logrado, ¿cómo te voy a decir? No especificaba con cuántas organizaciones de base creamos una distrital. Entonces, nosotros le planteamos al ministerio que sea la misma metodología, con un tercio, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta ahí se avanzó y ahora también entendíamos esa situación. Te digo por qué razón, porque en el nuevo reglamento han desaparecido todo lo que es sistema de organizaciones. No existe en el nuevo reglamento. Si tú lo lees, no hay. Entonces, desgraciadamente, el ministerio sí ha sacado un buen documento en lo que concierne a los centros de atención residencial. Ahí sí hay un documento adecuado. Pero, ¿cuál es la población que está, digamos, albergada en estos centros? Creo que no llegan ni al 0.5% de la población adulta mayor del Perú. Y se olvidó del noventa y tantos por ciento. Ahí hay un error. Le hemos planteado al ministerio que se corrija ese error. Incluso nosotros no estábamos de acuerdo con ese nuevo reglamento. Porque, desgraciadamente, si tú ves ahí, el ministerio lo único que hizo es hacer un reglamento después de tres años y después de dos años más modificar ese reglamento. El error tremendo, porque lo que queremos nosotros es que se implemente una norma. Claro. Y sobre eso, nosotros hemos batallado. Hemos planteado. Incluso tuvimos la suerte de conversar con la misma viceministra del gobierno anterior. Fue el nombrecito de la viceministra. Conversamos sobre esa situación. Cómo debe implementarse. Pero, graciamente, ahí quedó. Volviendo a las organizaciones. Entonces, con un tercio... Hay un guau, guau por ahí. Este... Con un tercio de organizaciones distritales, formamos la organización distrital. ¿Me entiende? Ahora, para hacer una organización provincial, dice que con un tercio de organizaciones distritales. Pues, así, sí hay razón. Nosotros estamos ya en la capacidad. Ya hemos aprobado nuestro reglamento para crear nuestra organización de Lima metropolitana. Porque para el caso de Lima, la ley o el reglamento nos decía que con cinco... Sí, con cinco... Sí, con cinco organizaciones distritales ya podíamos hacer una organización de Lima metropolitana. Eso era una... Eso nos lleva a una división. Si somos cuarenta y dos distritos, vamos a tener ocho organizaciones. ¿Cierto? Lo que nosotros buscamos, lo que nosotros buscamos es reducir para evitar problemas. Porque el tener muchas organizaciones, saber quién participa y ahí dan los problemas. Lo que queremos es tener una sola organización. Y ahí viene nuestra política. Nuestra política no es inventada por alguien de nosotros. Nuestra política lo sacamos de la misma ley. Nuestros principios son trabajar por el bienestar del adulto mayor y su participación en el desarrollo social, económico, cultural, político del país. Este artículo primero de la ley. Está clarísimo en el artículo. O sea, todos nuestros hermanos adultos mayores que quieren trabajar por esa situación que estamos planteando, bienvenidos sean. Bienvenidos sean. No queremos que vengan otras ideas o algo por el estilo y se malogre toda organización. Porque, desgraciadamente, ahí vienen los fracasos. Como te digo, ahí ya nosotros estamos trabajando con doce organizaciones distritales. Doce organizaciones distritales. O sea, hemos superado el cinco por ciento, los cinco distritos. O sea, aquí tenemos toda la posibilidad de crear ya nuestra organización de Lima Metropolitana. Esa organización es la que va a participar en la toma de decisiones en cualquier nivel de gobierno. Por ejemplo, en el Consejo Regional de Lima Metropolitana. Aunque ya ahí he visto la ordenanza, ahí hay tres representantes ya que no sé quién los ha puesto. Ahí viene el problema. Y allí viene el problema. Por ejemplo, yo eso he visto en provincias también. Que la misma, en este caso, Lima Metropolitana ha dicho, tú, señor, ponte acá. Tú, señor, ven para acá. ¿Tú por qué? Porque te conocemos y cosas por... No, señor, así no es. Esas, en la ley dice bien claro que los representantes de los adultos mayores en estas instancias son de las organizaciones y debidamente designados por la población adulta mayor. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo? Cuando creamos la organización de Ventanilla, que ahí ahorita son treinta y cinco organizaciones que conforman la red distrital de organizaciones y Centro del Adulto Mayor C, RedACAM. Entonces, para poner nuestros representantes dentro de la mesa de trabajo, solamente se reúnen los delegados. y cada organización tiene dos delegados, dos delegados elegidos en asamblea. Porque no queremos, como tú decías, que yo me nombro, pues, y acabó. Yo soy el presidente, ya está, y yo me voy. No, así no es. Bueno, que tienen dos cabezas, no sé. No, no, así es. Que puede ser el presidente, pero que sea elegido en esa asamblea de delegados. No, entonces, y ahí, por ejemplo, en el caso de Ventanilla, así lo elegimos. Dos titulares y dos alternos. Ahí es otro tema que también lo vamos a tratar un poquito más después. Luego, lo que queremos, como te digo, tener ya nuestras organizaciones regionales. Nuestro propósito es pasar a las ocho organizaciones, tener unas diez siquiera. Tenemos ahorita, nuestro objetivo es tener la de Lima y Callao. Tenemos la de Lambayeque, que tenemos que reflotarlo porque ya hace muchos años que no voy. Tenemos la de Ayacucho y tenemos la de Tumbes. Cinco, nos faltan tres organizaciones regionales para conformar a una organización. Esa es la metodología y la más adecuada y institucionalmente y democrática. Si no, no hay otra, no hay otra, no hay otra forma. Porque como tú decías, antes había organizaciones que decían nosotros, pero la población adulta mayor no lo conocía, no los conocía. Y encima, por ejemplo, una de ellas, creo que ya tenía como veinte años a la fecha y no se ven los resultados, no se ven los resultados. Ahí viene, ahí viene, ¿para qué organizarnos? Ojo a los adultos mayores que están escuchando. Nosotros nos organizamos para seguir participando en el desarrollo de nuestro país. Eso. Ahí vamos. Si no, ¿para qué? Desgraciadamente, en nuestro país, y eso lo he vivido, nos organizamos para ver qué me dan. Ah, ahí viene, ahí viene el error. Estaba en reuniones, llegaba algún adulto mayor, ¿y qué nos van a dar? Van a pedir algo, algo así, ¿no? Ah, no, señor. Nosotros queremos dar lo que hemos aprendido para el desarrollo de nuestro país. Eso. Queremos ser entes ejecutores de las políticas en nuestro país. Y por eso es, ahora tú me vas a ayudar, ya enviamos un oficio al Ejecutivo y al Legislativo, pidiendo, y no solo pidiendo, alcanzando un proyecto de modificación de la veinte cinco treinta, tomando en cuenta los objetivos y alcances de la Convención Interamericana sobre el Departamento de los Derechos Humanos. Necesario. Te lo voy a pasar para que nos ayudes a que... Ah, y ojo, acaba de llamarme un amigo Cervantes de la Defensoría del Pueblo, porque lo hemos hecho con copia a la Defensoría. Ya. Lo hemos hecho con copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Unífico. Porque ahora sí no se me va a escapar el país. El Ejecutivo, especialmente, que no hace absolutamente nada, ahora ya estamos yéndonos a la convención. A que la convención sea escuchada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del... No, porque es la única forma, creo que es de presionar a las autoridades. Como te digo, el ministerio, desgraciadamente, se ha hecho de oídos sordos y bueno, con el cambio de ministros a cada momento... A cada rato, todo el tiempo, estamos en la... Ahí es un problema. Y sobre todo, nosotros recomendamos a la población adulta mayor que se organizen bajo principios, especialmente, sobre valores. Toda organización, incluso yo, nosotros lo publicamos, lo decimos cuando estamos en reuniones, que toda organización con valores perdura. Desgraciadamente, como te digo, nosotros se organizan por una necesidad, a ver qué me van a dar, o para ver qué provecho le saco a la organización. Eso es el grave problema en nuestro país. Por eso es el fracaso de todas nuestras organizaciones. Y yo le pregunto a la gente, dígame una organización que tenga principios, que tenga valores. Así no lo quieran aceptar, es el cristianismo. Vino un señor que se llamó Jesús, que le se llamó Jesucristo, y formó una organización cristiana que dura hasta ahorita, más de dos mil años. Porque está en base a valores, pues. Y si tú lees los objetivos, fines de una organización, no encuentras eso. Por eso es que nosotros, por ejemplo, nosotros sí hemos puesto como otro fundamento de nuestra organización a política partidaria, porque nuestro objetivo es trabajar por el adulto mayor, el bienestar del adulto mayor, no nos interesa el resto. Yo sí, yo soy político, pero eso es afuera, fuera de la organización. Porque aquí vamos a defender a católicos, evangélicos, agnósticos, negros, blancos, cholos, indios, todo. Todo el que quiera trabajar por esa, por ese objetivo. El que no, 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 no se meta y punto, ¿no es cierto? Y es incluso, le hemos dicho, las puertas están abiertas para que cualquiera que tenga este, visualice nuestro objetivo, venga a trabajar. Que también están abiertas para el que no quiere, también se puede retirar. Nadie, nadie obliga a nadie, pero lo que queremos es cambiar la fisionomía de organizaciones en nuestro país. Desgraciadamente, por ejemplo, acabamos de escuchar el domingo. Ya. Dos cooperativas creadas en Junín, en Huancayo. En nombre, en nombre de Jesúsa. Ya. Se han robado, se han robado 38 millones y se han desaparecido. Ay, ay, ay. El fracaso, el fracaso de las organizaciones está en el apetito personal. Y nosotros, por nuestra misma edad, creo que estamos en la capacidad de lograr formar organizaciones adecuadas. Organizaciones que apoyen el desarrollo en nuestro país. Si no, creo que va a ser un poco difícil. Y ojo, acá hay una cosa importante, amigo Vidal. En el sentido que el artículo 23 especifica claramente, en una de sus partes, que el ministerio es responsable de lo que es organización y participación de la población adulta mayor. Artículo 23, ¿a? Ajá. Yo le pregunto al ministerio, ¿qué ha hecho sobre ese aspecto? ¿Cuántas organizaciones ha asesorado para crearse? ¿No? Y en el reglamento de la ley, mira lo que, o sea, nosotros peruanos somos... Perdón. Ahí es una guía ahí. A ver. Vea, ya. Nosotros aquí en el Perú somos formidables en hacer cosas que nos liberen de trabajo. En el reglamento ya dice, el Ministerio de la Mujer, a través de los sectores, gobiernos regionales y locales, promueve la organización. Y nosotros le decimos al ministerio, ¿y cómo lo van a hacer? La ley te dice que tú debes de hacer, digamos, explicar la forma como se hace organizaciones. La sencilla razón es clarísima. Muchos alcaldes acá en Lima han dejado de lado las organizaciones que existían y han creado sus propias organizaciones de adultos mayores. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no les dice cómo lo van a hacer. Entonces, lo hago como me da la gana, como a mí me parece, como a mí me favorece. Y utilizo. Claro. Y utilizo a esas organizaciones. Entonces, nosotros estamos atrás de una reunión con las autoridades del ministerio. Lo que queremos es hacer un acuerdo entre el ministerio. Ministerio y la coordinadora hacer un trabajo mancomunado por hacer organizaciones adecuadas. Y nosotros, nuestro personal, nuestros socios, estamos en la capacidad de hacer este tipo de trabajo. Yo, Juan, yo cuando estaba en el ministerio, por ejemplo, explicaba sobre esas organizaciones y les decía a la gente, las decisiones lo toman ustedes, especialmente en la formación de un estatuto. Nosotros les damos todo el apoyo, pero ustedes lo deciden. Ahí no nos metan a nosotros. Y desgraciadamente, eso se está obviando por los gobiernos locales. Entonces, yo soy el alcalde, yo soy el personal y yo formo las organizaciones como a mí me parece. Así no, eso no es democrático. Las organizaciones son del pueblo y se acabó. Nosotros damos el asesoramiento y bueno, pues, punto. Hagámoslo así adecuadamente, incluso. Por ejemplo, si tú lees la ley anterior, la 28.806, 7, creo era. Sí. Allí explicaba solamente, te decía que el ministerio debe ser una relación de organizaciones de personas adultas mayores. ¿Y cuál organización? ¿Qué organización? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo están? Ahí están las fantasmas que tú decías al comienzo. A esa los vamos a registrar, felizmente, con la 25.30, ya cambia la situación. Yo, ministerio, ente rector de la política del adulto mayor, yo me voy a responsabilizar de que esta creación sea adecuadamente. Pero no está siendo, desgraciadamente, como te digo, el trabajo no se está haciendo. Entonces, más o menos, quería explicar cómo hacemos nosotros las organizaciones. Cómo queremos una organización. Si bien es cierto, nosotros somos personas adultas mayores ya, que no queda mucho tiempo, digamos, pero que queremos dejar cimentado un trabajo que perdure en las nuevas generaciones. A nuestro país le falta una política, una cultura que le permita desarrollar. Desgraciadamente, ¿dónde empezamos? Mira, una cooperativa, ahí empiezan a corromperse. No hace mucho la Universidad de San Marcos anuló el examen, después se arrepintió solamente para... ¿Por qué? Porque la delincuencia empieza hasta en las universidades. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que buscar que las nuevas generaciones tengan otra mira. Por ejemplo, nosotros ya hemos planteado y nos han aceptado en el caso de Ventanilla. Como ahí participamos dos dirigentes... Digo participamos por mi población, por supuesto, porque yo no soy de Ventanilla, ¿no? Entonces, pero sí participo como asesor de la red de organizaciones. Yo soy... Yo participo como... O sea, tengo voz, pero no voto. Yo no voto. Solamente aclaro cosas en base a los conocimientos que uno tiene. Debemos hacer esto, debemos hacer el otro, etcétera, etcétera. Pero no llego a ser parte de las decisiones, ¿me entiendes? Entonces, ahí, por ejemplo, hemos planteado que nosotros, los adultos mayores, de acuerdo al enfoque intergeneracional, trabajemos con las poblaciones escolares. Si nosotros aprendimos, yo tenía educación militar, educación cívica, formación familiar y todas esas cosas, ¿por qué no hacerlo? Y devolverle al país, por ejemplo, todo el mundo sale por ahí a las calles porque le dieron libertad a Fujimori. Todo el mundo sale porque queremos la vacancia. Hubo otro grupo contra la vacancia. O sea, nuestra juventud está desorientada. Tiene toda esa energía de protestar, pero no tiene orientación. Entonces, desde nuestra experiencia, queremos dar eso por identificar lo que es tu país. ¿Qué es tu país? ¿Cuál es la riqueza que tiene y por qué debes defenderlo? Ahora ya aprendiste eso. Anda, lucha. Con la izquierda, con la derecha, con quien te parezca mejor. Pero ya, pero ya con un objetivo nacional. No tenemos objetivos. Nosotros aquí no tenemos objetivos. Ahí las estadísticas, por ejemplo, salen de que tenemos, creo que más del 70% de jóvenes que no estudian ni trabajan. Pucha, eso es terrible. Eso es terrible. Yo le digo a la gente, vayan acá a Chile. Bajen un poquito más abajito. Entonces, pregúntenle a un niño de 10, 12 años, ¿cuál es el objetivo de tu país? Ellos te dicen, sin titubear a ser dueños de la economía de América. Y nosotros no sabemos ni qué vamos a hacer después de que salimos del colegio. Entonces, hay una gran necesidad de que desde las organizaciones de los adultos mayores, empecemos a educarnos bien, para educar a los que vienen. Nosotros, como repito, en la organización tenemos amigos, tengo un amigo de 85 años, debes conocerlo. Carlos Arce. Carlos Arce. 85 años, ¿ah? Y anda a verlo. Es un pata que está ahí, aportando, aportando. Con él tuvimos dos reuniones con el alcalde. Dos reuniones. En dos reuniones sacamos la mesa de trabajo. Una persona de 85 años, ya estoy viejito, ¿para qué? No, señor. No quieres hacerte viejito, viejito. Sigue trabajando. Claro. Entonces, incluso nosotros, por ejemplo, en este proyecto de ley que estamos planteando, de acuerdo a la convención, el proyecto de modificación de la ley, estamos planteando el derecho al trabajo. Pero como dice la convención, pero como dice la convención, que me devuelvan mi trabajo y quiero ser, incluso yo le digo a la gente, yo quiero ser nuevamente secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de la Mujer. Porque la convención me dice que puedo ser sindicalista también. Puede ser, claro. Con todos mis derechos. Yo, claro, entonces, mira, todo lo que hay que hacer, pero si no nos organizamos, este gobierno, el que viene, va a ser vida. Y todos los gobiernos van a hacer lo mismo, ¿no? Pura dilatación, no se va a hacer nada. Entonces, yo te agradezco, perdón, para terminar, yo te agradezco, este, en el sentido de que nos das la oportunidad para llegar a la población. Y te voy a comprometer, te voy a comprometer para que nos ayudes a seguir en este trabajo. No, por supuesto que sí. Ya conversaremos, ¿qué otro tema? Ya, en cualquier momento podemos hacer un tipo de evento, por ejemplo. Claro, claro, y sobre todo, como te he dicho, como te decía, ayúdanos a difundir este proyecto de modificación de la ley. Me parece muy bien. Creo que, por ahí estaríamos. Mi pregunta ahora viene por el tema de la Defensoría del Pueblo. Se estaba hablando de un proyecto que habría para crear una Defensoría del Adulto Mayor dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Eso se está realizando o hay alguna acción en ese sentido? ¿O todavía nada con respecto a eso? No, a nivel de, más o menos por el año 2008, 2007, 2008, con una resolución ministerial, con el Ministerio de la Mujer, se crean las Defensorías en todos los gobiernos locales. Ya. Incluso yo asistí a la creación, inauguración y todo de algunas aquí en Lima. Pero luego, en el 2010, 2011, nos damos cuenta que no tiene asidero legal. ¿Cuál es el asidero legal? Por ejemplo, cuando se crea la Defensoría del Pueblo, pone como antecedente, digamos, el código del niño y del docente. ¿Busquemos código del adulto mayor no hay? No hay, pues. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Lima. La base, ¿qué tiene que haber? Claro. Lima tiene su Defensoría del Adulto Mayor, ¿eh? Lima sí tiene, sí. Claro. Pero es ilegal. Yo les he dicho muchas veces en las reuniones. Sí, hay base legal. No, hay base legal. Y les he dicho el por qué. Entonces, lo que hay que buscar, ¿por qué no nos unimos? Hacemos un proyecto del Código del Adulto Mayor. El Código del Adulto Mayor. ¿Para qué? Para empezar a tener ya un asidero legal para crear otras instancias. Pero ahí ha quedado. Ahí yo, por ejemplo, sé que hay algunos amigos abogados que están escuchando. Este, nos ayuden en ese tipo de trabajo. Entonces, la Defensoría puede tenerlo como una oficina. Pero queremos, por ejemplo, que la Defensoría, en cierta forma, tenga un poco más de poder. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por ejemplo, nosotros entregamos los oficios a las autoridades con copia de la Defensoría. ¿No es cierto? Con copia de la Defensoría. O sea, pero la Defensoría nos dice lo que nosotros hacemos es a recomendar a la instancia lo que deben hacer. Nada más. Entonces, nosotros le planteamos al Ministerio, pero nosotros en conclusión estamos planteando ello. Una reunión con la alta dirección para tomar decisiones. Porque ahí en el Ministerio nos hemos reunido con la gente, con los técnicos. Pues, la última reunión la hemos tenido con la amiga Yahvé y con Tatiana. Pero ella no toma decisiones, ve. No hay decisiones ahí. Ella prepara su informe a la Dirección General. Y si yo soy el Director General, si me gusta, lo sigo tramitando. Si no, lo encajó, no. Esa es la burocracia. Yo, como te digo, yo sigo empleado público. No llega arriba. No, 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 no llega allá. Entonces, por esa situación le planteamos a la Defensoría, nos busque la reunión que estamos pidiéndole a la ministra. Y con la alta dirección, tomar decisiones. Falta esto, por ejemplo, como te digo, la comisión multisectorial. Siete años la ley, no hay comisión multisectorial. El anterior director de la DIPAN, el señor Yosho, me decía que cuando salga la Política Nacional del Adulto Mayor, ahí van a crear la comisión. Oye, le digo, pero eres abogado, hermano. Pero eres abogado. La ley te está diciendo que crees la comisión multisectorial. Y tú, bajo un decreto que la política se aprueba con decreto supremo, quieres poner ahí como que se crea la comisión multisectorial. O sea, desacatas a la ley creando algo que no te, o haciendo algo que no te corresponde. Olvídate. Entonces, y el ministerio tiene la experiencia de tener una comisión multisectorial, porque ya tuvimos una comisión, la última comisión que tuvimos fue para la, el seguimiento a la implementación del Plan Nacional 2013-2017. Entonces, hay una experiencia. Que lo busquen, pues. Que lo busquen y vean y se cree. Que, incluso, por ejemplo, cuando nosotros le planteamos a la Contraloría esta situación, la Contraloría también está lenta, pues. Después de, después de más de dos años, nos envía un documento en el cual nos... ¿De dos años? Sí. No, claro. El dos mil dieciocho presentamos toda la documentación a la Contraloría. El dos mil veintiuno, en noviembre del dos mil veintiuno, saca tu cuenta, recién nos responde. En la cual nos dice que el ministerio, con informe tanto, le dice que están haciendo los, el proyecto de resolución, digamos, para crear la comisión multisectorial. Pucha madre. Yo soy Contraloría. Yo soy Contraloría. Soy sancionador. Sancionador. El artículo ciento nueve de la Constitución dice, toda norma entra en ejecución al día siguiente de su publicación. Siete años y no hay comisión. ¿Ves? Esos tropiezos que vemos con la nueva ministra, porque, bueno, la nueva ministra conoce el sector, porque ella ha trabajado mucho tiempo ahí. Creemos que se pueda. Ahora también, este, hay un tema que yo estuve en una reunión hace, bueno, cuando todavía, pues, podíamos, podíamos ir a reuniones en el mil. Yo vi que llamaron a, a representantes de personas mayores para diseñar nuevas políticas públicas. No sé en qué habrá quedado eso, pero bueno. Lo que yo vi también durante esa reunión era que cuando se expresaban las personas que estaban ahí, veía que sus, sus pedidos, sus reclamos, o lo que fuere, sus expresiones, eran demasiado básicas para mí. O sea, o sea, pedían lo mínimo, o sea, que solamente que lo atiendan bien en el hospital y cosas por el estilo, o sea, no veía esa, yo creo que eso, que siempre uno tiene que tener objetivos más ambiciosos también, ¿no? O sea, para, 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 para mejorar todo, o sea, la educación, la, la cultura, el acceso a la información, a la tecnología, a tantas cosas, ¿no? Y yo veía solamente, eh, pedidos relacionados con, con, con cosas, como decía yo, muy elementales, ¿no? Eso es lo que, yo, lo que yo, no sé si ahora tú habrás visto eso, que en las, en las nuevas organizaciones, de repente, ahora ya con, bajo la influencia del mundo moderno también, que uno, por más que, que se diga la persona mayor, también es parte de este mundo moderno, por supuesto, no son personas del pasado, son, son personas del presente. Entonces, yo digo, eh, ¿tú crees que hemos avanzado en eso, que ya la persona mayor de hoy, ya no está tanto en las cuestiones puramente básicas, sino que ha avanzado más? En ciertas formas, sí hemos avanzado, pero no al paso que debe ser. Por ejemplo, por ejemplo, nuestra organización, este, el manejo de la internet, el manejo de, 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 de las reuniones virtuales todavía no alcanza. Hay mucha población que todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay una capacitación que se debe desarrollar. ¿Quiénes son los encargados de hacer ese tipo de trabajo? Son las municipalidades a través de los centros integrales del adulto mayor. Bueno, son las municipalidades a través de las mesas de trabajo, porque hay, hay cinco mesas creadas a nivel nacional, según el informe del ministerio. Pero de esas cinco mesas, cuatro están entre Lima y Callao. Y son creadas por el asesoramiento de la coordinadora. Y eso sí lo demostramos en cualquier parte del país. Entonces, es, es ahí donde se debe trabajar. Nosotros logramos en Ventanilla, porque la mesa de, la mesa de Ventanilla lo creamos el dos mil dieciocho, antes que salga el reglamento. Este, ahí, ahí, por ejemplo, sacamos un acuerdo para que se haga un convenio entre la municipalidad y un centro de, de, centro de cómputo, digamos. No me acuerdo cómo, cuál está. Y nos dieron, nos dieron la capacitación a los adultos mayores. Yo digo siempre nos dieron, aunque yo no, 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 no vivo ahí, pero, pero nos ayudaron, nos dieron a nuestra población adulta mayor. Luego tuvimos trabajando con una ONG. Ahorita se me escapó el nombrecito. Con esa ONG, que tenía un convenio con la Universidad, este, César Vallejo, también hicimos una capacitación al adulto mayor. Ah, ya sí. Es, por eso te digo que ese trabajo es netamente de los municipios de las mesas, a través del CIAN, a través de las mesas de trabajo. El problema está que no hay quien les pida que lo haga y no hay quien lo supervise. Y aquí el Ministerio de la Mujer se ha olvidado de lo que es, este, la política de centralización. Dentro de la política de centralización, lo que ellos tienen que hacer, monitoreo, supervisión y evaluación. Supervisar lo que ellos están explicando, lo que ellos deben, digamos, cómo se deben implementar las políticas, en este caso del adulto mayor. En el monitoreo, hacer también el seguimiento para luego hacer una evaluación. Cuando yo trabajaba en el Ministerio, por ejemplo, todos los años, en enero, febrero, nuestra ministra, acompañada de la Ministra de Salud, se iban y entregaban el informe al Congreso con una exposición. Ahora la ley le dice que hagan eso. Seis años, chao, Ministerio, en el Congreso. No existe. Antes no estaba en la ley, pero lo hacíamos. Ahora lo pusimos en la ley, ya no se hace, ya no es una obligación. Ahora, volviendo a lo que tú dices, a la política nacional, aquí ha habido, o sea, todos, cómo te puedo decir, un malo manejo que se hace en los ministerios. Cuando estaba el señor Kuczynski, él informó que había mil seiscientos millones para que todos los sectores de la administración pública se elaboren sus políticas, porque ya no hay planes, ya no hay nada de esas cosas, todo se va a hacer en políticas. Entonces, el ministerio, nos dijeron, el depacho ministerial, la viceministra, nos dijo que se va a implementar o se va a elaborar la política del adulto mayor. Nosotros le decimos un momentito, el adulto mayor ya tiene política, dada con decreto supremo 011 del 2011, política nacional del adulto mayor. Le acepto que me diga que lo van a modificar, que lo van a actualizar, no sé qué nombre ponen, bacán, bacán, pero no me digan que van a hacer otra. ¿Por qué esa lo voy a defender yo? ¿Por qué es parte de mi trabajo? Nosotros, cuando él estuvo, él y alumna estuvo de directora, nos decidimos hacer un trabajo para sacar la política nacional del adulto mayor. Nos repartimos el país, tú te vas para acá, tú te vas para allá, tantas regiones cada uno, y ustedes me hacen el trabajo de investigación. Porque una política se sustenta en investigaciones y en estudios. Estudios y investigaciones. Por eso yo le preguntaba a las autoridades del ministerio, ¿cuáles son los estudios o las investigaciones que están sustentando su política? No hay, por eso es que tú dices, los adultos me piden mínima cosa, que me atiendan bien, cosas así por el estilo. No, no, no. Y sobre todo, en el manual de organización y funciones, le exige a la DIPAN que haga estudios, investigaciones para mejorar políticas del adulto mayor. Lo dice, yo le decía, pues si su norma interna les pide eso, ¿por qué no hacen estudios, investigaciones para poder plantear una política adecuada? Esta política no tiene sustento porque no hay ese tipo de, digamos, de trabajo. No hay estudios, no hay investigaciones. Incluso, no sé si te acuerdas, por ejemplo, por internet nos pedían, a ver, estas son las necesidades, lluvia de ideas, ahí está, lluvia de ideas está la necesidad. Ya, 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 están predominando estas, ¿cuál? Voten por esta. Voten, a ver, y una señora veía, pues, porque estamos viendo la televisión, en la pantalla, una señora le decía a su esposa, esta está ganando, esta está ganando, vota por esta. Oiga, oiga, señores, yo le dije a los amigos del ministerio, ese, ese, ese no es trabajo. Ustedes averigüen todas las necesidades, la problemática que tiene la población adulta mayor, y con sus especialistas, digan qué es lo que se va, se va, se va a hacer. Ahora, una política nace de las necesidades, de los conflictos que existen en nuestra sociedad, y han verificado los conflictos que existen en la población adulta mayor, ya ves, nosotros hicimos un estudio de envejecimiento rural, un estudio de envejecimiento amazónico, o sea, para las poblaciones indígenas. Interesante. Y un estudio de frontera, y se nos quedó en camino un estudio de afro, afroperuanos. Ah, bien. O sea, teníamos tres estudios, que lo busquen, ahí deben estar, y mejoren esos estudios, porque nosotros no lo hemos hecho en todo el país, por ejemplo, a mí me tocó ir a Amazonas, Amazonas, dije, ¿qué sitio? Voy a la provincia del Diego, voy a la provincia de Mago, y se acabó. Y visité a la población, especialmente a Guarunas, ¿no? Entonces, cuando fui a la selva central, conversé con los sashánicas, con los campesinos también de esa zona, y punto. Pero no he recorrido ni siquiera toda la región. Por eso es que en nuestros informes les recomendábamos a cada gobierno regional, mejoren, amplíen el estudio que estamos haciendo, para que conozcan la realidad de su población indígena. Ándate a la selva, no vas a encontrar una población adulta mayor de ochenta, noventa años. No, pues. ¿Por qué? Porque se van temprano. ¿De qué sufre nuestra población adulta mayor en la selva? De reumatismo, problemas a los huesos y problemas bronquiales. Porque nuestro hermano campesino va a la chacra, un solazo de muerte, como dicen, y en ese momento se nubló y cayó una lluvia. Como no hay frío ahí, hay calor, cae la lluvia, te mojaste, al toque sale el sol, la ropa se te secó en el cuerpo. Como pobre organismo, ¿qué hago frente a esa realidad? Yo me voy a la sierra, cae una lluvia, pucha, yo tengo que esconderme porque si no me muero de frío, ¿no es cierto? Son realidades diferentes, diversas que tiene nuestro país. Entonces, sí sustentamos una verdadera política y lo definimos aquí en el Hotel Mauri Fue, donde invitamos a todos los gerentes de desarrollo social de los gobiernos regionales. Ese trabajo, ¿cuánto le costó al ministerio? Nada, averiguamos cuánto le ha costado esta política al ministerio. ¿Había plata que gastar? Pues cien, mil seiscientos millones, de allá hay que agarrar si quiere un milloncito. Y sin estudios, sin investigaciones, a nosotros solamente nos costó nuestro sueldo y la decisión de querer hacerlo. Elia nos sentó, nos explicó cómo se hace este tipo de estudios. Nosotros utilizamos para sacar la información los focus group o grupos con la finalidad de tener las ideas de toda la gente. Una pregunta suelta, dime qué quieres. Pero no, pues ahora te doy una encuesta. Una encuesta es dirigida ya. Yo ya tengo el resultado. Claro. No, entonces. Entonces, en cuanto a la política, ahí está nuestro cuestionamiento. Y está por escrito, ¿ah? No lo hemos pedido así. Está también por escrito. Eso es más o menos lo que te podría decir. La política pública. Bueno, cuando se refieren a políticas públicas, muchas veces la gente dice, bueno, hay, están las políticas públicas. Pero la política pública para que realmente simplemente tiene que lleva a unas acciones. Explícame ese mecanismo. O sea, existe una política pública que quiere decir algo que está en un documento, ¿no es cierto? Ya, ¿correcto? Y de ahí se supone que esta política pública va a generar acciones promotoras. O sea, ¿cuál es el siguiente? Porque se dan casos de políticas públicas que se quedan simplemente en el escritorio. Claro, la mayor parte se queda en el escritorio, ¿ah? Claro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Los ejecutores de las políticas nacionales, no lo digo yo, ¿ah? Dice la Constitución y dice la ley de descentralización. Los ejecutores de las políticas públicas son los gobiernos regionales a través de sus gerencias regionales y los gobiernos locales. Nosotros hemos planteado muchas oportunidades que mínimo debe hacerse una capacitación mínimo, 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 unos 15 días a los gobernadores y a sus gerentes, a sus principales gerentes. Para que sepan lo que es una política pública y cuál es su responsabilidad en la ejecución. Como te decía, una política pública nace en base a las necesidades, conflictos que existen en la sociedad. Entonces, si ya detecté esa situación, esos problemas en mi población, ahora doy las soluciones con mi personal, con mis técnicos. Lo que deben hacer los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ahora ya. Esas recomendaciones que me dan los estudios o los responsables de la elaboración de la política, ahora yo voy a ejecutar. Pero desgraciadamente, pues hay gobernadores que llegan y no saben cuáles son sus funciones. Y ahí se queda la relación. Como en este último, en este último congreso ha llegado muchos congresistas que no habían leído la constitución. Y encima lo defienden, ¿ah? Que es lo más chistoso, ¿no? El reglamento del congreso, peor ya pues. Peor, peor, peor. No, le digo, yo he tenido la experiencia, por ejemplo, visitamos acá un gobierno regional, entre tantos, ¿no? Una historia bonita que me pasó ahí. Conversamos con el gerente general, ¿ah? De la municipalidad. Le explicamos, y todavía yo me iba así con mi cuadernillo, así, mira. Acá está todas las leyes, la ley, su reglamento. Ahí hay. Y tú ves, está rayadito, está subrayado todo. Y le digo, mira, hay esto, esto, este otro que es así. Y mira, le digo, porque me has caído simpático, le digo al gerente, te lo voy a dejar. Y le dejé mi material de trabajo, le dejé para que empiece a trabajar. Pasaron cinco años, no hizo nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son incapaces, pues. ¿A quién lo llevo de gerentes? Ahí estamos viendo todo lo que pasa. A mis amigos. A mis amigos. A mi. Allí nos llamó un alcalde, un candidato a la alcaldía. Y que quiere hacer algo por el adulto mayor y cosas por el estilo. Sí, ahí, ahí, ahí. Ya, es normal, ya. ¿Para qué voten por él? Entonces, le digo, formidable, hagamos un pacto de caballeros. Pero lo firmas y lo firmamos. ¿Cierto? Ya, bacán. Para el menos sacarte. Pero te voy a recomendar. Mientras no llegues a la alcaldía, vas a estar conversando conmigo. Pero llegas a ser alcalde, ya no te voy a ver. Te voy a ver en las noticias. ¿Has hecho algo bueno? ¿Has hecho algo malo? Ahí te voy a ver. Pero tú a mí ya no. En ese sentido, te recomiendo. Mínimo, mínimo, ten tu equipo de trabajo de gerentes. Porque con el que voy a conversar este tema es con el gerente de desarrollo social. Llévame, pues. Preséntame cuál va a ser tu gerente para tus cuatro años. Para saber quién es. ¿Qué formación tiene? ¿Qué experiencia tiene? Ah, ya. Entonces, sí voto por ti. Pero si no, es una aventura. Y las aventuras, yo creo que están cansadas el pueblo peruano. Entonces, lo que concierne, como te digo, desgraciadamente, por la falta de capacitación de nuestra población, de nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, no se ejecuta la mayor parte de políticas. Así no se ejecuta. Como te digo, imagínate, tenemos solamente la ley del adulto mayor, que se cree la comisión multisectorial, ni el ministerio lo creo. Que se creen los consejos regionales, solamente tenían que adecuarlo, porque la mayoría lo tienen, adecuarlo a la nueva ley. Porque ya existían. Yo te digo, porque yo he vivido en el trabajo. Antes visitábamos las regiones, hoy no visitan. Entonces, y la creación de mesas. El ministerio dijo que todo el país tiene sus gobiernos regionales, sus consejos regionales. En el mes de diciembre, recién se crea la del Callao y se crea la de Ancash. Mintieron los del ministerio. Mintieron. Para variar. Ni siquiera, ni siquiera han supervisado. Y la ley, ya, lee bien la ley, obliga a los gobiernos regionales y locales a entregar su informe anual. El primer mes de cada año de lo que han hecho todo el año anterior. Nadie, nadie entrega informe. A la viceministra. Mínimo, pues, manden un oficio a los gobiernos regionales para que ellos lo distribuyan a los gobiernos locales de su jurisdicción pidiendo los informes. Al menos ustedes, díganle al Congreso, nosotros lo estamos solicitando, si quieran. Para minimización, está pésima. Pero ustedes no están solicitando, ni mínimo lo solicitan. Sí. Desgraciadamente, en nuestra actualidad, el funcionario público no trabaja. No trabaja, no trabaja, no trabaja, no, incluso Joshua, Joshua me decía que con un PPR, con un programa por resultados, ha logrado conseguir algo de millón y medio más. Nosotros teníamos trescientos mil, trescientos mil era nuestro, nuestro presupuesto anual. Al ministerio le cayó el año pasado, el veintiuno, un millón y medio más. ¿Qué han hecho? Noventa y tres personas han contratado. Nosotros funcionábamos con trece, el ministerio, noventa y tres más. ¡Qué bárbaro! En plena, en plena pandemia. ¡Qué bárbaro! Es el con. Yo no lo digo, el señor Joshua me informó. Y con unos sueldazos, una vez me pidió para ayudarle. Como país rico. Me pidió para colaborar en trabajos de difusión, de organización especialmente. Ya le digo, ¿pero cuánto me vas a pagar? No, colaboración. No, si me pagas como le pagas a tu gente, bacán. Si no, no. Ah, claro, está bien. Claro, oye, la verdad que daba bronca. Increíble. Daba bronca. Una, entonces, lo que falta, como te digo, es un control en la administración pública para que el funcionario haga su trabajo. Y se repite, digo, se repite todo. Sí, incluso a veces, por ejemplo, yo solicito algo y solo eso me acepta. Si yo digo, por ejemplo, de la ley no se ha cumplido esto, ya solo eso. Y el resto, bien grave. Claro, solamente el derretamos, nomás de un momento. Sí, eso, o sea, eso me lo han dicho, ¿eh? No, yo les digo, hagan, 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 hagan ver. Hay un incumplimiento acá y, por lo tanto, ustedes vean cómo se sanciona o cómo lo plantean para que esto se desarrolle. Pero no, pues no, no, no hay eso. Entonces, mira, todas las dificultades que hay para implementar una política. Y si la política está mal hecha, peor y a peor. Claro. Si la política está mal hecha, es absolutamente peor, mucho peor. Entonces, nosotros, desde nuestra experiencia, planteamos a la administración pública en general que sus políticas se planteen en base a las necesidades, conflictos, problemas que tenga la población. Exacto. No que se sienten tras de un escritorio, hagan una encuestita y con eso está solucionado. No, así no se hace, así no se hace. Como te digo, para acertar un cambio en nuestra sociedad y ver que, no sé si el Ejecutivo o el Legislativo, hace trabajos de capacitación a los gobernantes. Ya estamos a elecciones, ¿eh? En el 2023 empezamos con nuevas autoridades locales y regionales. Mira, ya, en octubre son las elecciones. Entonces, todo el mes de diciembre, los primeros 15 días de diciembre, los llamo a capacitarlos. Meto plata, pues, presupuesto y no regalo el presupuesto. Como te digo, esos 1.600 millones, ¿a dónde han ido a parar? ¿A dónde han ido a parar? Entonces, capacito, ahora anda y me respondes por el desarrollo de tu región. Claro. Exactamente, está hecho con la plata. Sí, 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 no, no, pues, cada uno, incluso me acuerdo algunos gobiernos, ya, se reunían con los gobernadores, ya, ah, toma acá, cien millones, toma aquí cien millones, ya, ya. ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Sí, pues, eso es terrible, ¿no? Entonces, este, Lino, como ya estamos muy cerca para terminar. A ver, partido. La última pregunta está relacionada con la Convención Interamericana. La vez pasada entrevisté a la doctora Isolina de la Bóveda, Argentina, y me dijo que Perú ya había, ya había intervenido en la Convención. ¿Algún caso? ¿Tienes conocimiento de eso? No, la verdad que no, 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 no tengo conocimiento de esa situación, pero, pero, pero nosotros hemos planteado, como te digo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y ahora ya con un, con un proyecto de modificación de la ley, que se forme una comisión multisectorial para hacer esas modificaciones, no lo hace ni el Ministerio de las Mujeres, y cuando estaba la señora Mirta Vázquez en la PCM, también le planteamos a ella. Pensábamos que con ella se podía, porque, bueno, más o menos la conocemos, y con ella hicimos un buen trabajo para que, este, se promulgue, o nos adhiramos a la convención. Con ella hicimos todo, todo el trabajito. Entonces, pero como te digo, a la fecha no hay nada, y lo estamos planteando en base a que ya tiene un año, el treinta y uno de marzo, de vigencia en nuestro país. Es un año, ¿eh? Treinta y uno de marzo, vigente en el Perú. Entonces, hay una necesidad de los, especialmente a mis adultos mayores, les pido a fortalecer nuestras organizaciones. Con la finalidad de que organizadamente podamos exigir el cumplimiento de las normas a cualquier instancia de gobierno. Gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, donde estemos. Creo que sí podemos lograr lo organizado. Desorganizadamente, pues no me van a hacer caso. No, pues no me van a hacer caso. Como te repito, ahorita, por ejemplo, ya, mira, cuando ha sido, la semana pasada hemos enviado el oficio al Ejecutivo y al Legislativo. Ahorita, antes de venir a la reunión, ya me llamaron de la Defensoría. ¿Ves que sí pesa la organización? Para ver cómo vamos a trabajar esa propuesta que estamos haciendo sobre la modificación de la veinte, de la veinte, cinco, treinta. Veinte, cinco, treinta. Sí, porque hay una necesidad. Hay una necesidad que se implemente. Y no solo ahí, de acuerdo al, ¿cómo se llama? Este organismo internacional, al Código Civil Internacional, creo que se llama. Cuando habla de vinculante, eso quiere decir que todas las normas del país participante se tienen que modificar. Incluso hay una partecita arriba incluyendo, dice la Constitución. Entonces, si nuestra magna ley, o sea, la ley superior en nuestro país es la Constitución, la Convención está sobre la Constitución. Por esa sencilla razón es que le exigimos, que estamos planteando al Ejecutivo, al Legislativo, adecuar las normas nacionales a la Convención. Perfecto. ¿Ves? Entonces, como te repito, yo creo que contigo vamos a tener un buen aliado para poder avanzar. Tenemos que empoderar a las organizaciones de personas mayores. Eso es importante. Claro. Y sobre todo basarse en objetivos concretos y sobre todo que beneficie verdaderamente a las personas mayores en el sentido también de no tener, digamos, objetivos mínimos, sino también objetivos más elevados, ¿no? Para poder, porque mira, en este mundo actual ya las personas mayores ya no son las que eran antes. Hoy en día las personas mayores ya acceden a muchos servicios y a muchas cosas que antes no podían hacerlo, ¿no? Hoy en día ya manejan el smartphone, están en las redes sociales. Hay un cambio total de la tendencia, digamos, creciente de las personas mayores influyentes en el mundo es cada vez más. Yo creo que es un gran momento como para fortalecer justamente las organizaciones. Este es el momento propicio. Entonces, amigos... Sí, ahí vamos a tratar de hacer algunos trabajos para fortalecer a la población adulta mayor, especialmente en los aspectos legales. Y por intermedio tuyo les digo que sí se puede, sí se puede. En Ventanilla hicimos un acuerdo con la Corte Superior de Ventanilla para formar facilitadores judiciales. ¿Qué son ellos? ¿Los facilitadores judiciales? Toda nuestra población adulta mayora les capacitamos durante más o menos tres meses sobre aspectos legales para defender a la población vulnerable. Adultos mayores, niños de violaciones, madres abandonadas, etcétera, etcétera. Y logramos formar un compendio legal de todas las normas que deben manejar ellos. Les dieron su certificado, la Corte les dio su uniforme y ellos ya podían asistir a cualquier problema de nuestra población que tenían, en un hospital, en un municipio, en una corte, algo por el estilo. Si no podían solucionarlo, solamente lo llamaban al presidente. Y el presidente de la Corte estaba con ellos allí para ver cómo salían de ese problema. Mira todo lo que se puede hacer y todo lo que ayuda. Y esa población adulta mayor se siente útil al servicio de su país, de su comunidad en este caso. Se sienten bien, pues se sienten felices, se sienten grandes. Ahí está, pues nuestro amigo Donaire, Enrique Donaire, de mí creo que lo conoce, al fraco. Ajá, creo que sí. Ah, él tiene ochenta y un años, ahora me llamó, me dice, ahora me van a hacer el examen de no sé qué y qué, porque tiene un cáncer. Ah, pero ahí está sacándose a la chochoccae. Ahí está trabajando, ahí está trabajando. Ahí está. ¿Ves? Entonces, al menos en lugar de estar quejándose con sus problemas de salud en su casa, él está sirviendo a su población. De esa gente queremos, de esa gente, ¿para qué? Sobre todo para, yo tengo setenta y cinco años, ¿no? Y la verdad, yo me siento en la vitalidad todavía. Sí, sí, se ve que sí. Para seguir. Una energía tremenda. Para seguir adelante y. Claro que sí. Y querer, y querer, la verdad, ¿no? Ese deseo de dar los primeros granitos para que nuestra sociedad cambie. Así es, así tiene que ser. Está obligada, si tú y los oyentes analizan bien, mira, nuestra trayectoria política durante los treinta años últimos. Como adultos mayores podemos hablar así. Mira, cada vez ha sido peor, 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 peor. Y no es que los, las autoridades sean peores. Nosotros estamos eligiendo a los peores. La culpa es de los electores. No, no, la culpa es nuestra. Por la falta de capacitación. Entonces, hay una gran necesidad de empoderar a la población para que no cometa errores. Hay una gran necesidad de, de, de fortalecer el conocimiento de nuestra población. Y en mis adultos mayores, olvídense que yo ya soy viejito y ya no aprendo. No, eso no, seguir aprendiendo todo el tiempo. Aprendemos toda la vida. Y ahora, por suerte, podemos enseñar. Claro que sí. Así. Y tenemos, como te digo, ya te has reconocido, tanto en la convención como en la ley, tenemos el derecho de participar en el desarrollo de nuestro país. Por supuesto, muy bien, ¿no? Ahí lo hago eso. Bien, entonces, bueno, agradecerle muchísimo a Lino, Lino Campos, porque él es un amigo que ya hace años, que ya, algunos años ya nos conocemos. Porque yo siempre he estado en los grandes eventos, en lugares importantes, donde se desarrollaban las actividades relacionadas a las personas mayores, y las he podido conocer anteriormente, y, bueno, si quieres decir un comentario, si, si, Omara, antes de, de la despedida, y, por favor, los fotógrafos por ahí, los fotógrafos, los fotógrafos, los fotógrafos. Sí, este, en primera, felicitar a Lino, Lino, ya quisiera tener yo unos dos o tres Linos acá en Guatemala. Sí, y hoy ya quisiera tener dos o tres Linos acá en Guatemala. Hola, les digo, lamentablemente, las políticas públicas, hay preciosidad de políticas públicas. Nosotros hicimos una política pública con una primera dama, y entonces uno de los componentes era la pensión económica a personas que no tienen ni jubilación ni pensión. Vino una persona que, como solo en el Perú, me imagino que es igual, solo quienes ponen acuerdos o puntos de ley son los gobernadores, los presidentes y los diputados. Entonces, se lo dimos a un diputado, y ¿qué hizo él? Solo agarró, este, de medida populista, la pensión de las personas mayores, y solo se le dieron a un grupo muy reducido. Pero, este, la reflexión está en que, en la medida que, como decía Lino, nos organicemos y le abramos el entendimiento a las personas mayores y las organicemos, entonces ahí vamos a ver si no, este, agarrar a todas las personas mayores e ir con sus diputados distritales a decirle, mire, mire, esta es la ley, mire, esta es la ley, y usted se quiere, este, elegir, bueno, ¿qué nos va a dar? Porque nosotros vamos a votar por usted, pero como decía Lino, un pacto de caballeros, y no teme, porque papelito habla, ¿verdad? Entonces, ya, este, esta gente, si es que tiene vergüenza, algunos no la conocen. Pues, caballeros no tienen cara. Sí, entonces, ya después, como decía Lino, este, ir y sacarle copia, este, a su compromiso y decirle, en cualquier reunión, evento que tenga, mire, señor diputado, señor alcalde, señor presidente, señor funcionario, esto, esto, usted como caballero o como dama, no lo prometió y lo tiene que cumplir. Entonces, la reflexión está en que, en la medida que nos organicemos y que nos capacitemos, entonces, ahí es donde vamos a ver, porque el conocimiento, y Lino, a un viejito, yo a mis 54 años, todavía sigo estudiando, ¿verdad? Entonces, vean, este, el conocimiento te da poder, el conocimiento, cuando tú conoces lo que estás hablando, y cuando tú ves que, este, cualquiera se puede postular, ¿verdad? Este, este, de candidato, pero el conocimiento que Lino tiene, me imagino que no tiene el, el candidato. Entonces, la reflexión está en que, qué bueno, Lino, felicitaciones, y este, nuevamente, felicitar a Luigi y a Mercedes por estos espacios de participación, que a todas las personas que ocupamos algún puesto en alguna institución, yo trabajo en la Municipalidad de Guatemala, y entonces, tengo comunicación con algunas personas, lideresas. Acá, por ejemplo, están un grupo de cuidadoras de personas mayores que ya estamos organizándonos, y vamos a tener nuestra personería jurídica, y vamos a ver al Ministerio de la Pública que la certifique. Entonces, el conocimiento y la unidad trae los logros, ¿verdad? Así es de que, gracias, y perdón, pero yo hablo mucho. ¡Felicitaciones, Lino! ¡Bendiciones! Ahí está. Gracias, gracias. Raisa, tu último comentario, porque breve, porque ya estamos con la hora. Adelante, Raisa. Solamente felicitarlo, realmente, me quito el sombrero. Gracias a Dios, yo he conocido pocas personas en mi vida que son, así como Lino, la combinación excelente de conocimiento, experiencia, inteligencia, bondad, y la voluntad de cambiar las cosas. Mi querida licenciada Xiomara Tribulé, Luigi, Mercedes, son personas que están, igual que usted, Lino, haciendo cosas que deben de hacer, exactas, para cambiar al mundo. Inclusive, me atrevo a decir, las personas que participamos acá en la red, de la central informativa, estamos todos interesados en cambiar nuestro entorno y nuestra sociedad. Todos los que participamos en las charlas cada día, que nos reunimos acá gratamente a compartir no solo opiniones, sino a compartir mucho conocimiento para cambiar, para actuar en bien de todos nosotros. Porque en un país debería ser como un dicho que mi mamá me decía de niña, en una familia el mal de uno es el mal de todos. En un país es lo mismo. Somos una gran familia. Y al final, en el planeta entero, somos una gran familia. El mal de uno es el mal de todos. No deberíamos de permitir que hubiera mal para nadie. Porque es nuestro mal al final. Excelente. Únicamente, gracias. Me quito el sombrero ante ustedes. Muy buenas personas. Gracias. Bueno, reiterando nuestro agradecimiento a nuestro entrevistado, el día de hoy, muy importante, como Lino Campos, con el cual vamos a mantener una buena comunicación también, de ahora en adelante. También, este, reiterales que tenemos actividad el día, sí, pasado mañana, justamente, pasado mañana, tenemos el evento de PROAP, que es, que es, este, digamos, auspiciado por la central informativa del adulto mayor. Se trata del conversatorio Vejez, Familia y Soledad. Está participando la gerontóloga Evelyn Pobes con el tema Construcción de la Vejez, una mirada desde los prejuicios. Luego sigue la psicogerontóloga mexicana Rocío Magallón, con el tema Importancia de la Familia en el modelo de atención centrada en la persona. Y, finalmente, la psicóloga Janina Pau Carte, también es la directora de PROAP, estará con el tema Soledad y Personas Mayores, una mala relación. Este es el tema, y el primero, o sea, el viernes, el viernes primero de abril, tenemos a la licenciada Magda Guzmán, va a desarrollar el tema Redes de Protección en las Personas Mayores. Esa es una actividad de la coordinación social. Eso la vamos a tener el día viernes. ¿Ok? Muy bien, amigos, entonces, un abrazo para todos, porque realmente ha sido un gran momento. Hemos compartido una información muy valiosa, y que hay que seguir luchando, pues, entonces, porque cuando nosotros nos preocupamos por las personas mayores, nos estamos preocupando por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mismo proceso. Todos estamos envejeciendo, el envejecimiento de toda la vida, por lo tanto, a todos nos concierne. Y si nosotros, y si vemos que hoy día hay muchas mejoras para las personas mayores, esas mejoras van a ser más todavía para nosotros. Por eso es que nosotros no podemos ser de ninguna manera indiferente. Tenemos que asumir nuestro compromiso en ese sentido. Muy bien, entonces, muchas gracias, y hasta la próxima oportunidad. Ya saben, les espero el día viernes en el evento. Gracias, gracias, hasta otra oportunidad. Buenas tardes, nos vemos. Adiós, adiós, buenas tardes. Adiós.